El día de ayer, en hora de la mañana, se toma conocimiento por parte del señor Campanusi, el cual se domicilia en calle Avenida Libertador, al 500 aproximadamente, donde esta persona, en hora de la mañana, se ausentó de su domicilio y al regresar a la media mañana, constata que autólogos, actores ignorados, previo a romper una puerta trasera de su vivienda, ingresan y les sustraen varios elementos, como un televisor de 32 pulgadas, una máquina de afeitar, un reloj, entre otros elementos más, ropa varia, un par de zapatillas y dinero en efectivo. Una vez tomado conocimiento sobre el hecho, el personal de guardia junto con el suscriptor se abocó a lo que era la investigación del presente hecho, donde ya en horas de la tarde, luego de realizar averiguaciones, entrevistar vecinos y observar cámaras de videovigilancia de algunos vecinos del sector, se logró establecer la participación de una persona de sexo masculino, por lo cual ya en horas de la tarde, con autorización del magistrado interviniente, se procedió a realizar un allanamiento, donde el mismo arrojó como resultado positivo, procediendo al secuestro de todos los elementos que habían sido sustraídos. Bueno, ¿qué se sabe de esta persona? ¿Ha sido detenida? Esta persona es una persona de sexo masculino, mayor de edad, el cual se domicilia acá en nuestra localidad, no es oriundo de acá de Justineo, no pose. Por el momento, esta persona permanece en libertad, aguardando las directivas a seguir por parte del magistrado interviniente. Bueno, ¿se pudieron recuperar la totalidad de los elementos? ¿Y ahora cómo se procede? Sí, efectivamente, se procedió a recuperar todos los elementos que habían sido sustraídos. Bueno, se aguardan las directivas a seguir por parte de la Fiscalía. Ya fueron reconocidos estos elementos por parte del damnificado, así que bueno, en breve ya se hará entrega de todo lo que se le fue sustraído a esta persona.